Eso de correr desnudo, señores, es una inmoralidad, una falta de respeto a la humanidad. Para llamar la atención del mundo, sobra la oportunidad, siendo persona decente, se consigue mucho más. Eso de correr desnudo, no está en nada, oye mira cosa buena, no está en nada. No está en nada, ni na, ni na, eso no está en nada. No está en nada, ni na, ni na, eso no está en nada. Caballero, la rumba me llama Oye, na, ni na, mamá No está en na, ni na, ni na, eso no está en na Yo no me quito la ropa ni delante de mamá, verá No está en na, ni na, ni na, eso no está en na Oye, oye, no te quite la ropa tú Pero venga, que cosa es tú tú Oye, aguanta ese hombre ahí, muchacho, aguanta ese hombre ahí Caballero, que relajo No está en na, ni na, ni na, eso no está en na Mamá buena, mamá buena Oye, esa vieja, esa vieja se va pa' allá No está en na, ni na, ni na, eso no está en na Bele, 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 mamá ¡Elice! Eso de correr desnudo no está en na Oye, mira, cosa linda no está en na ¡Chao, eso no está!